Bienvenidos al decimotercer episodio. ¡Vamos! Muy bien todos. La semana pasada escribí un artículo interesante sobre DoorDash. Lo hice sobre el uso de telemática por parte de DoorDash. Recibí muchas respuestas por correo electrónico. Gracias, chicos. He recibido muchos comentarios en el video en sí mismo. Ya he respondido a todos ellos sin excepción. Gracias a todos por enviar las capturas de pantalla de la telemática. Se implementó en más de 200 mercados la semana pasada. Eso fue de miércoles a viernes. No sé por qué la parte anterior de la semana no lo fue, pero comenzaron a implementarlo el miércoles. Sabemos que hubo algunos mercados de prueba. Eran menos de 10 a finales de 2023 que estaban implementando la telemática. Creo que eran exactamente 8. Pero luego lanzaron unas 15 ciudades a finales de enero, principios de febrero, para probarlo un poco más. La semana pasada se implementó en más de 200 ciudades. Empecé a contactar a personas la semana pasada para hacer ese artículo sobre telemática. Esta semana me puse en contacto con más personas y se ha implementado en otros 200 o más mercados, lo cual es bueno. Honestamente, creo que en este punto todo el mundo lo tiene. Y si no lo tienes, deberías esperarlo. Decía para fin de mes, pero ahora diré para la próxima semana, porque creo que muchos ya lo obtuvieron, que no lo tenían antes. Vuelve y mira el video. Colocaré el enlace del video, si te lo perdiste, en las notas del programa. Así que ve a echarle un vistazo. Definitivamente hablamos de eso porque hoy, como dice el título, quiero hablar sobre Dead Dash. Y sí, no voy a andarme con rodeos aquí, chicos. DoorDash está muerto. Y esta vez es de forma temporal. Está regresando porque estamos hablando de los LOPs que han desaparecido. Estamos hablando de, ¿sabes? Lo que ahora llaman LOP no es realmente LOP. Hay docenas de aplicaciones de catering apareciendo, incluyendo las regionales. Y esto es como debería ser. Es una mejor relación comercial. Los restaurantes ya no quieren trabajar con estas empresas. Mira, estamos atravesando tiempos difíciles debido a la pandemia que estamos enfrentando en la actualidad. Estas apps no hacían nada. Uber Eats y DoorDash tampoco. Grubhub, si recuerdas, ya estaba aquí antes del confinamiento. Grubhub era el único. Y Postmates, en algunas ciudades, que incluso estaba tomando alguna acción. Y Grubhub era el transparente. La pandemia afectó y Uber Eats se disparó. Ya sabes. Y en cualquier lugar del mundo, Uber Eats será la plataforma de entrega líder. Si no es que otra plataforma desconocida podría ser su principal competencia. Pero DoorDash está aquí en los Estados Unidos y también en Canadá. En Canadá, como nos dice Cheyenne en la mesa redonda cada semana, DoorDash es la opción más económica. Así que Uber Eats es el más ocupado. Y luego está solo, o es como si Skip the Dishes fuera su versión de Grubhub y Skip the Dishes es el siguiente. Y luego está DoorDash, que es como el Uber Eats que vemos aquí en América sin pedidos. La gente no lo usa. Por tanto, dependen del mercado estadounidense. Hoy seré crítico con DoorDash. Está muerto en el agua. Hecho. Llamé a personas en todos los estados. A los mejores repartidores. A los no tan buenos. A los rezagados como yo. Y para ser honesto, muchas personas ya se han alejado del espacio. Se han dado cuenta de lo que se ha convertido DoorDash en un fraude. Y creo que, para verlo de forma positiva, creo que esto deja espacio para que, aunque estas empresas sean codiciosas, tal vez otras empresas puedan mejorar un poco porque DoorDash está muerto. Están muertos. Han perdido el ELOP. Por favor, me encantan los comentarios. Respondo a todos en el 13. Así que déjalos en este video y en todo lo que hablemos. Si vives en un mercado de DoorDash que es genial, que sigue siendo increíble, lo estás haciendo genial, por favor déjalo en los comentarios. Me gustaría saber cuáles son esos mercados. Me contacto con personas en todos los estados, tanto a través de Para como de mi propia marca. Hablé con los repartidores de DoorDash últimas semanas, con el lanzamiento de la telemática, los múltiples niveles, niveles desplegándose. Y luego en junio, julio, vamos a estar observando la implementación de legislación en muchos estados. He hablado con algunas personas que entienden esta teoría y otras que no. Lo he discutido con ellos y la entendieron un poco, pero no están seguros de si realmente funcionará así. Miren chicos, mantengamos lo simple. Si 25 mercados implementaron legislaciones como las que he estado leyendo, ¿no creen que los 50 estados van a pagar por eso? Porque lo son. Quiero decir, DoorDash nunca va a tener pérdidas debido a la legislación o cualquier otra cosa. No pueden permitírselo porque no pueden obtener beneficios tal como está. El valor parece aumentar, pero el mercado de valores es artificialmente sostenido por otros factores. Quiero decir, en realidad no, ya sabes, quiero decir, ahora están cotizando en bolsa y ya sabes, con suerte algunas cosas serán investigadas en ellos. Sin embargo, estas aplicaciones que son gestionadas por algoritmos son muy difíciles de auditar. Es difícil investigar la realidad. Por lo tanto, es como si una empresa tuviera libros cocinados, no estoy diciendo que DoorDash lo haya hecho, quizás sea más fácil debido a los algoritmos. Señala al algoritmo y di que no sabes qué hizo, en lugar de señalar a los empleados o al departamento específico. Y eso parece ser lo que algunos de los legisladores con los que hablo me han dicho como uno de los mayores problemas son estos algoritmos. En lugar de buscar esa solución, debido a la magnitud del problema, incluso más allá de los trabajos temporales, están presionando por límites y mercados. Solo puedes tener una cantidad X de conductores y DoorDash será multado por los que excedan ese límite. De ciertas maneras, penalizarán a los conductores por esto. Otra vez, lo hacen de formas tan sutiles. No recibiremos un correo diciendo que serás penalizado por exceder los conductores necesarios el viernes pasado por la noche. Nunca van a decir para qué es, pero van a empezar a llevarse más dinero. Pero ¿cuánto más queda por llevarse? Como mencioné, pasé la semana pasada hablando con personas de DoorDash. Incluso aquellos que mencionaron hacer múltiples pedidos, les dije, dejemos eso de lado. Hablemos únicamente de DoorDash. Y DoorDash está llevando a cabo algunas acciones realmente sospechosas. Como aprendimos, Gary Middleton me envió un artículo del que habíamos hablado hace aproximadamente un año. Estaban intentando impulsar que todas las plataformas tengan que operar con los costos del menú en los restaurantes en lugar de cobrar un extra por cada ítem. Bueno, eso probablemente incluso llevará a que los restaurantes sean penalizados. Y hay toda una historia detrás de eso en la que profundizaremos en algunos videos la próxima semana. Es muy probable que DoorDash también esté presente en la mesa redonda del podcast. Entonces, ¿dónde se encuentra DoorDash ahora? DoorDash tiene alrededor de un 4,000% más de la cantidad necesaria de repartidores en este país. Esos días en los que estás tan sobresaturado que te atienden en cuestión de minutos han desaparecido por completo. Personas no asignadas, personas que quiero decir van y vienen, cuentas ilegales, fallos, esto, aquello, lo otro. En DoorDash, todo es malo. Verificaciones de antecedentes sombrías y preocupantes son su especialidad. ¿Qué hacen con tu historial de conducción? ¿Qué están haciendo al respecto? Si no verifican tu historial, ¿por qué te espían con telemática para venderlo como hablamos? Sin embargo, también estamos enfrentando una crisis de inflación en este país, algo que no hemos visto en la última década. Todos lo sentimos. Si no lo sientes, enhorabuena. Si DoorDash te funciona, enhorabuena. Por favor, coméntalo. Cuéntanos qué pasa en tu mercado. Aunque DoorDash falle, deja un comentario. Viento. Quiero escuchar cuáles son tus sentimientos sobre DoorDash en tu mercado en este momento. Porque mira, hablemos de Seattle por un momento. Entonces Seattle aprobó la legislación de pago para coincidir un poco con las cosas de viajes compartidos que había aprobado legislativamente el año pasado. Bueno, así que ahora Seattle, en enero, aprobó este aumento de sueldo y está perjudicando a las aplicaciones. Los conductores no deberían. Realmente no nos importa eso. El problema es que los dos jugadores más grandes son DoorDash y Uber Eats. ¿Qué fue lo que hicieron? Subieron los precios. Dañaron a los restaurantes. Dañaron a los clientes. Perjudican a los conductores. A todos. La legislación de pago garantiza que los trabajadores independientes que trabajan para DoorDash y Uber Eats ganarán. El salario mínimo para entrega de aplicaciones de conciertos en Seattle es de $26,40 dólares por hora. Al igual que NBC, limitan 50-65% por mínimo de $19,97 en Seattle. Para 2,640 de mínimo, en Seattle, el salario mínimo es de $19,97, lo que equivale a un total de $2,640 dólares. Va más allá. Así que están limitando a la gente. Pero el problema más grande es que DoorDash y Uber Eats respondieron inmediatamente a la legislación de pago, añadiendo $5 a cada pedido realizado a través de su aplicación, citándolo como un costo necesario para hacer negocios en Seattle. Y eso se transmite como un ítem en la factura a los clientes en Seattle. Ellos lo están viendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los clientes en todas partes del país ya no pueden permitirse utilizar estas aplicaciones de la misma manera que solían hacerlo. Pero ver cómo suben los precios en las ciudades que aprueban este tipo de legislación es una locura. Ahora, nuevamente, nos hemos desviado de DoorDash porque está muerto. Un ejemplo es la legislación que intenta hacer cosas como esta, y no creo que sea una buena idea. En consecuencia, al combinar los cargos existentes y los impuestos cobrados por las aplicaciones, estos altos costos han generado la necesidad de solicitar un aumento de precio. Inasequible para la mayoría de los clientes. El volumen ya estaba disminuyendo. Ahora el volumen es tan bajo en Seattle. Está por debajo del 50% de lo que era de un año a otro. Así que ahora todo se está determinando por la cantidad de cosas. Permíteme darte un ejemplo. Si vas a Grill Bird en Seattle y haces un pedido para recoger, alguien hizo esto como ejemplo. $54 en comida del propio local. Si haces tu pedido a través de DoorDash ahora, el costo será de $85. Está bien, no hay problema. Somos un poco familiares con eso. Pero déjame darte un ejemplo aún peor de aumento de precios de productos. De manera similar, un rollo de pollo Tikka Koti de $9 de Spice Wallow, que es un lugar muy popular en Seattle. Se fija en la tienda. Si vas a Spice Wallet, cuesta $9. Si compras este rollo, este único artículo en la aplicación de DoorDash, cuesta $10. No $9.19. Y eso es solo el artículo, luego las tarifas adicionales y después la tarifa de entrega necesaria de $5 para la ciudad. Creo que todos ustedes pueden relacionarse con el hecho de que nadie puede permitirse esto. La gente no podía antes añadir estas cosas. DoorDash está saturado. Todos los conocidos, incluidos los mejores repartidores, están luchando realmente mucho. Usan varias apps simultáneamente. Muchos relegan DoorDash al final de su lista de preferencias. Dicho esto, les diría que empiecen a trabajar en varias aplicaciones simultáneamente. Sé que muchos solo usan DoorDash, pero prueben otras opciones también. No tiene que ser Last Mile. No tiene que ser Walmart. Solo encuentra hay muchas apps. Si te gusta trabajar con apps y eres bueno en hacer DoorDash, busca otras. Hay algunas que pagan mucho más, mucho más. DoorDash ahora está en el extremo más bajo de la escala. Entonces, quiero decir, ¿hay volumen? No, por eso usamos multi-apping. Pero DoorDash ya no está en funcionamiento. Comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Por qué va a regresar? No lo creo. No creo que haya... Si la inflación se resolviera mañana, si todo esto, eso y lo demás se resolvieran, el volumen no va a regresar. La gente ya no va a gastar este tipo de dinero en la entrega de alimentos. Así que creo que Uber Eats los está esperando. Ya veremos. Mi opinión. Déjame tus comentarios sobre DoorDash. 13 minutos de noticias en menos de 13 minutos. Paz a todos.